Creo que es bastante curioso intentar darle una definición o teoría a una actividad que muchas veces no es el centro de nuestra atención. Inmediatamente uno preguntaría si es realmente necesario encasillar las cosas en un concepto teórico. Y bueno, tampoco estoy muy seguro de ello, pero siempre es interesante. ¿Qué es el dibujo? La dificultad comienza desde el primer momento en el que intentas saber lo que otros han aportado antes que tú. Que por lo que he visto, el análisis de la definición del dibujo tiende a tomar una aproximación completamente definitoria. Basada meramente en la descripción de la acción o bien una definición sensorial y connotativa. A mi parecer, ambas son necesarias e inevitablemente conducen a la obra. Concepto definitorio En primer lugar, parece no haber mucha diferencia entre lo que yo he comprendido como forma. El aterrizaje de los elementos conceptuales a un lenguaje visible. Y de la acción de trazar, plasmar o delinear. Todas estas buscan dejar un vestigio de carácter visual que inevitablemente será interpretado por nosotros mismos o por otra persona. Esto, si nos damos cuenta, es similar al proceso de comunicación. La recepción de estímulos, la codificación y la asignación de una identidad. Por lo pronto, creo que con esto podemos aterrizar rápidamente el dibujo como la acción que deja un rastro visible. Concepto connotativo Para justificar mi definición, creo que hace falta analizar cada una de estas palabras desde un punto de vista connotativo. Con acción, por supuesto que me refiero a que implica una intencionalidad y voluntad de parte de quien dibuja. Hablamos de un ente pensante con la capacidad de abstraer y darle un significado a las formas y figuras que plasma. Sin embargo, no creo que estos rastros resultantes de la acción impliquen necesariamente una representación objetiva o ideológica. Puesto que, además de imitar un objeto o aterrizar un lenguaje gráfico o una idea, creo que el dibujo es un descubrimiento, un proceso cíclico en el cual al mismo tiempo se descubre y se descifra lo que estamos haciendo, al tiempo que se le da sentido y un significado de una manera visual. Es decir, que no tendrás idea del resultado que obtendrás y que más bien deberías olvidarte de intentar imaginar algo y dibujarlo exactamente de esa manera. Por el contrario, creo que los mejores resultados los encontrarás al dibujar mientras te propones a encontrar lo inesperado. Hablamos entonces de la diferencia entre la expectación y el descubrimiento, la emoción de encontrar lo desconocido contra la creación de un producto. Resultado y discurso Si tenemos presente que hay al menos dos formas de aproximación a los problemas, la lógica y secuencial, que por lo regular se relaciona con la objetividad, frente al pensamiento no secuencial y creativo que podemos ver en el dibujo, para mí esto implicaría una apertura al mundo del estético y del inconsciente, desrumpimiento de las reglas y de la apertura a nuestros sentimientos. No hace falta complicarse la vida de la manera en la que estoy haciendo para darnos cuenta que el dibujo habla de lo que somos y de lo que ocupa nuestra atención. Una pequeña niña que ve continuamente las aventuras de Ladybug dibujará a sus personajes favoritos, de la misma forma en que yo lo hacía con Dragon Ball o Spider-Man. Muchas veces podemos encontrar temas constantes y repetitivos en el trabajo de cualquier persona y artista, en que nos pueden hablar de diferentes temas como alegría, amor, tristeza, sensualidad, libertad, religión política, o inclusive darnos un indicio de la profundidad de su cosmovisión. A mi parecer, el dibujo es una posición inconsciente con la cual le damos sentido al mundo que nos rodea y que deja un rastro para su posterior interpretación. De la misma manera en lo que utilizamos el lenguaje para ir estructurando nuestros pensamientos, el dibujo es una construcción y reformulamiento de un discurso o un porverse. Después de todo, antes de escribir somos capaces de dibujar, y así ha sido durante toda la historia, como le indica por ejemplo el estudio del lenguaje sumerio. La clave es entonces que la meta del dibujo no es terminar el dibujo, sino la exploración del mero acto de dibujar. Esta exploración, ahora sí, es la que después puede llegar a convertirse en una obra, en un boceto, en un dibujo, en un plano, en un diseño e inclusive en un juego. Porque si bien el dibujo es meramente un medio que puede dar pie a algo más, creo que es también un lenguaje universal que de manera extintiva nos une y que lejos de aumentar el ego de cualquier persona, o desencadenar la ira de un artista al momento de recibir una pregunta de una persona que no piensa como ellos lo hacen, creo que el dibujo y la capacidad cognitiva detrás de él debería poder darnos la capacidad sensible para poder armar lazos con otras personas. Sensibilidad y honestidad El dibujo es al final una herramienta que puede continuar implicando a todo el mundo dependiendo de a quien le preguntes. Habrá quienes se lo tomen tan seriamente como la política o la religión, y quienes sencillamente dibujan porque les gusta y les parece entretenido. En mi opinión es este gusto algo que no debería perderse, y que al igual que con cualquier otra actividad, es lo que le brinda valor, permitiendo que mantenga su magia y la capacidad de asombro de seguir dibujando, es simplemente divertirte, jugar y expresarte, puesto que nada sería más terrible que comenzar a amargarte y a odiar los pequeños gustos que formaron parte de ti. También creo que el dibujo implica valentía, y es que dibujar y dejar un vasto visible implica siempre compartir una parte de nosotros mismos, sujeto a la crítica y a la interpretación de los demás, pero también al ánimo y a la motivación de los que nos rodean. Creo que el dibujo podría ser como una carta de amor, entregas una parte de ti esperando que llegue a la persona indicada, la cual puedas relacionarse y valorar lo que has compartido.